En sesión extraordinaria, el Consejo Municipal de Manantay aprobó la suscripción del convenio con el programa Trabaja Perú para hacer posible la ejecución de varios proyectos regulares en el presente año 2014, el cual beneficiarán cintos de vecinos de Manantay. Señores regidores, ¿los están de acuerdo? Levanta la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aprobado por mayoría calificada. Bueno, con el programa nacional Trabaja Perú, que depende del Ministerio de Trabajo, hemos sido considerados cinco proyectos importantes para ejecutar este año, donde vamos a poder dar trabajo temporal a mucha gente. Son cinco proyectos que suman más de un millón y medio de soles, en los cuales están considerados dos instituciones educativas iniciales, uno en Fortaleza y otro en Nueva América, para el jardín de niños que tenemos ahí. Además, tres proyectos de veredización en tres vías pavimentadas importantes del distrito. Uno es la avenida Santa Clara, la avenida Giron los Mangos y Malla de Brito. Malla de Brito que van a hacer el trabajo de veredizar todas estas calles que están pavimentadas. Asimismo, en sesión del Consejo Municipal aprobó con cinco votos la compra directa de mezclas fortificadas para el programa del vaso de leche, encargando a la unidad de logística la ejecución del proceso de adquisición exonerada por la causal del desabastecimiento inminente del subministro. Los próximos días se estaría realizando de manera normal dicho proceso de adjudicación. Bueno, ustedes han podido ver que ha habido una buena exposición, debates, aclaraciones, exposiciones, preguntas, críticas. Muchas sugerencias, pero este proceso de exoneración está contemplado dentro de la ley. Para eso ha habido, dentro de la ley de contratación y adquisiciones del Estado, donde para que el Consejo, mejor dicho, los regidores se pronuncien con su voto, han tenido que evaluar y analizar previa exposición de la gerencia de asesoría jurídica y también la intervención que se dan en esta sesión extraordinaria. Entonces, ha sido aprobado con cinco votos, de los siete regidores que han asistido, ocho, siete, siete regidores que han asistido, porque tres, dos han pedido por motivos de trabajo, no están presentes, cinco han votado a favor, donde se aprobó el proceso de exoneración. ¡Gracias!